La pasión a su grana, los vivos al descenso, los veneros de acá, es lo que nunca pudieron reparar en fechada. La pasión a su grana, los vivos al descenso, los veneros de acá, es lo que nunca pudieron reparar en fechada. Que se hizo gloriosa, es la buena y la mala, la que lleva la sangre, la pasión a su grana. La pasión a su grana, los vivos al descenso, los veneros de acá, es lo que nunca pudieron reparar en fechada. Que se hizo gloriosa, es la buena y la mala, la que lleva la sangre, la pasión a su grana. La pasión a su grana. La pasión a su grana.